No dice la cara, ¿por qué escondiste a Iván y a Molina? ¿Por qué los escondiste, Rosario Romero? No quiero más un pide muerto por la bala policial. Mi lucha va a seguir, por más que yo tenga justicia por mi hermano. La lucha va a seguir porque esto me marcó para toda la vida. Voy a seguir luchando para que no haya más un pide muerto por una bala policial. Fuera la yuta de los barrios. No los quiero. ¡Vamos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Basta de batillo fácil! ¡Gabriel Gupán! ¡Defende! ¡Gabriel Gupán! ¡Presente! ¡Gabriel Gupán! ¡Presente! ¡Ahora y siempre!